Y seguimos al ritmo, báilele, gáilele Cumbia La colales, baila tu colales La colales, baila tu colales La colales, baila tu colales Tu colales quiero saber como es Ay chiquitita, bien despertadita Cuando tu te agachas se asoma un poquito Eres sabrosa porque eres chiquita ¿Cómo te quedas? Me tiendes loco ¿Cómo te quedas? Me tiendes loco La colales, la colales Yo me sueño, me tiendes un poquito La cojas con tu mano y la agarras despacito Y si te agachas, te agachas, te agachas Y si te asomas, te asomas, te asomas Dando la vuelta, muestra la cola Que te presenta La colales, baila tu colales La colales, baila tu colales La colales, baila tu colales Tu colales quiero saber como es Gira que gira, baja que baja Dando la vuelta, muévela Sensual, sensual Gira que gira, baja que baja Dando la vuelta, muévela Sensual, sensual La colales, baila tu colales La colales, baila tu colales La cola les, baila tu cola les La cola les, baila tu cola les Tu cola les quiero saber como es Ay chiquitita, viene prestadita Cuando tu te agachas y asoma un poquito Eres arrosa porque eres chiquita Como te quedas metiendo el loco Como te quedas metiendo el loco La cola les, la cola les Yo me soño metiendo un poquito La cojas con tu mano y la agarras despacito Y si te agachas, te agachas, te agachas Y si te asoma, te asoma, te asoma Dando la vuelta, muestra la cola Que te presenta La cola les, baila tu cola les La cola les, baila tu cola les La cola les, baila tu cola les La cola les que no sabes como es Gira que gira, paga que baja Dando la vuelta, muévela Sensual, sensual Gira que gira, paga que baja Dando la vuelta, muévela Sensual, sensual La cola les, muestro un poquito Para ver como es Que muestro un poquito para ver como es La cola de Lex, la cola de Lex Que muestro un poquito para ver y como es Muestro un poquito para ver y como es